Tu vida con estilo, al estilo Brown. Ubicada en zonas que sean muy icónicas, como puede ser el centro histórico, como puede ser el otro. Por el momento tenemos cuatro hoteles aquí en el centro histórico y un restaurante que es este, como icónico, que por la ubicación, por todo, es la joya de la corona. Fuimos transformándonos un poquito o un mucho de lo que éramos. Yo cuando llegué era más un servicio de buffet, más hotelero. Exacto. Y pues para mí fue muy claro desde que me sentaron en esta mesa, justamente, para convencerme de venir para acá. Y dije, bueno, es que el lugar y la vista no pueden ser mejores para ser un gran restaurante enfrente de un lugar icónico que diga lo que es capaz de cocinar México y el tipo de turismo que queremos recibir. Entonces hicimos una carta en ese entonces, me acuerdo mucho, muy inspirado en las cantinas del centro histórico, para mí era muy natural. Y durante, ¿qué será? Pues nueve, ocho años, más o menos, tuvimos un menú a la carta con muchos de esos platos. Pecho de ternera a la cerveza, un chamorro que hacemos en recado, una tlovita de escamoles, platos como muy, muy, de esta sensación del centro histórico y muy, españoles de alguna forma también, hubo chorizo albino, cosas así, me acuerdo de los primeros menos. Y hace ya seis años iniciamos el menú degustación que cambia cada temporada. Eso es que cuatro veces al año lo cambiamos. Vamos, estábamos muy contentos con lo que hacíamos. Dependiendo de las temporalidades de los productos. Cambia completito el menú en base a lo que hay en el mercado. Y también creo que en México, porque en el mercado de México hay todo siempre, casi todo. Exacto. No, no es como si estuvieras en Suiza o estuvieras en Austria o estuvieras en... Sí, sí. Aquí casi todo el año hay todo, casi. Casi, de acuerdo. Bueno, tenemos una agricultura privilegiada y también una gran posición geográfica por la importación que viene de Sudamérica pasando por Central de Abastos. Sí, sí, sí. Que luego pareciera que no es muy bueno estar en Ciudad de México por eso y es buenísimo en el otro lado, ¿no? Claro, claro. Porque por aquí pasa el caviar que se va de Chile a Europa, ¿no? Por decir algo. Sí, el otro día estuvimos en la Central de Abastos. No te creas. O sea, es que es una ciudad y además, claro, es un referente de México para el mundo. Totalmente. La Central de Abastos. Totalmente. Entonces, sí, sí. Entonces, tenemos muy buenos productos. Cambiamos cada temporada. Y antes de pandemia, comenzamos a un proyecto que se llama I+.D. El I+.D. Pues es estas áreas de investigación y desarrollo que los grandes restaurantes tienen, pues como a veces, hasta una casa aparte, un chefe especial para hacerlo. Y yo tenía muchas ganas de hacer este proyecto que fuera sostenible para cualquier restaurante y fuera algo práctico, ¿no? Entonces, fuimos trabajando con ello. Se nos atrae esa pandemia. Lanzamos a nuestro gusto el mejor menú que habíamos hecho en nuestra vida en el 19. Y no lo pudimos servir, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un poquito, pues parte que a todos nos tocó. Sí, y frustrante. Vivir y entender y frustrante. No, como que dices, bueno, ni modo, esto nos toca vivir y apechugar. Y toda esta ansiedad y esta angustia se transformó en varios proyectos muy padres de capacitación. El tema del proyecto de sala, de ruido de sala con Lalo, se formó en pandemia. Yo lo que les pedí es que no podíamos tener a la gente sin hacer nada. Entonces, todos nuestros capitanes y subchef tenían que crear capacitaciones durante todo ese año. Llegamos a hacer 48 capacitaciones en línea, lo que fue maravilloso porque hizo que hubiera un cambio radical en nuestro personal y también que hubiera, pues, un sentido de pertenencia para los que las dieron, ¿no? Esas apuestas. Sí. Regresamos de pandemia, logramos sacar más o menos, porque ya era verano cuando regresamos, pero sacamos un primavera, verano, con un poquito desde 2019. Y fuimos trabajando más en IMAXD, poco a poco, poco a poco. Hoy en día es un proyecto muy sólido. Trabamos unos cursos en creatividad y en este tema de design thinking. ¿De qué? De design thinking. Ajá. ¿Cómo es? Cuéntame. El design thinking es una metodología creativa para las empresas que está destinada a crear productos para los clientes. Sí. Es muy de trabajo, muy de buscar soluciones. O sea, como un think tank. Ándale, como un think tank. O sea, es un think tank que se llama design thinking. Que es interesante hablar de ello, ¿eh? Existen casi todas las industrias. Hoy en día es una teoría ya posicionadísima. Ok. Tomamos un curso de eso, empezamos a crear cosas muy padres. Hay conceptos muy bonitos como el moonshot, que es buscar algo imposible. Ajá. Y que eso sea lo que te mueva. El hacer, este, pues vamos, mucho tema de control con mesas abiertas. Ya, bueno, te gustó, no te gustó, qué quisieras, tal. Claro. Y sobre todo el design thinking tiene la obligación de no gastar mucho. Que qué belleza. De hacer un proceso creativo. Ajá. Muy, muy a boceto, muy a planeación, para lanzarlo con todo cuando se tiene que lanzar. Quisiera estar en el IPAD, francamente. Claro, estuvo increíble. Porque, bueno, ves visiones totalmente distintas, ¿no? Y te cuentan lo más nuevo que hay en todos lados, ¿no? Entonces, el tema de innovación fue lo último que hay en el mundo. Ajá, pero ¿innovación específicamente en qué? Innovación empresarial. Porque no hay innovación astronómica en ningún lado. Ah, ok. No, nadie tiene innovación astronómica. Entonces, lo tomé en innovación empresarial. Que, bueno, pues es también mucho mi chamba. Hoy tenemos 12 centros de consumo en el área del Número y de Vidas. ¿Tienen ustedes 12 centros de consumo? Sí. ¿Cuáles son estos? Pues, bueno, tenemos dos cafeterías que estamos en transformación. Las tomamos hace menos de un año. Tenemos el salón de eventos de aquí, de banquetes. Ajá. Tenemos tres cafés centrales en cada una de las unidades. Tenemos tres desayunados en cada una de las unidades. Más Balcón del Zócalo, más un comisariato de panadería. Ok. ¿Todo esto te refieres a los hoteles? Que son cuatro. A grupo hotelero. Que somos de estos cuatro hoteles. Claro. Yo, bueno, pues sí, yo soy la imagen y al final, pues, la cara y un poquito el que lleva la batuta aquí en Balcón y de todo lo demás. Ajá. Que, bueno, esto es lo más divertido. ¿No? Lo otro es más negocio, otras cosas. Pero esto es lo más divertido. Pero, bueno, entonces, este año, pues, empezamos, creo que muy bien con el proyecto nuevo de innovación. Ajá. A mí la innovación me da miedo porque hablar de innovación ya es otro nivel. Por eso hablamos de un y más de todavía. Sí. Que queremos volver a un espacio de innovación pronto, ¿no? Ajá. Esto se irá innovando. O sea, esto, obviamente, no es que te quedes pasmado en el tema de, a ver, cuándo lo hago. Ya tienes la información, ya tienes los conocimientos, ya sabes cómo se hace y lo irás haciendo. Estamos trabajando. Como en una cosa orgánica. El reto es que innovar tiene que ser algo que no se haya visto nunca. De acuerdo. Y eso ya tiene una carga muy alta. Sí. ¿No? Entonces, bueno, que sí creo que estamos formando toda esta base de estructura en la cual está Dani también, que es parte del I+.D. Ella es la coordinadora del proyecto. Está Diana, que ahora la van a conocer, que es nuestra diseñadora industrial, que hace los, bueno, va a hacer los menús, va a hacer su primer menú, el que viene en dos semanas. Este, hace platos, en fin, diseña todo un poquito. Y dime algo, este tema de la innovación, yo creo que es importante, digo, no, no, sin spoilear nada, ni mucho menos, pero ¿qué sientes? ¿Qué está pasando? Yo siento que todo viene veloz. Y digo, ¿en comparación con quién? Porque te comparas, como dices, no es que vamos a descubrir el hilo negro, es un gran reto, porque hay otros grandes chefs que lo están haciendo y que dices, oh, yo hablo por ejemplo ya de las creaciones de carne y de productos que son de laboratorio, que dices, qué miedo, pero vamos a comer ya al rato comida de laboratorio. Hay unos temas ya muy complejos, el involucrar a la inteligencia artificial en el desarrollo de menús. Todo el tema sustentable, sostenible, ¿no? Entonces nosotros creo que estamos haciendo algo muy distinto en el planteamiento de este proceso creativo. Yo, para mí, algo que me gustó muchísimo fue el partir de pensamientos abstractos, ideas abstractas, y abstractas porque no son gastronómicas, para crear algo gastronómico. Ajá, partiendo de un pensamiento abstracto. Exacto. Entonces empezamos a buscar temas muy al azar, actuales o de nuestro día a día. Hace ya cuatro años pensábamos en los materiales del centro histórico, hicimos platos inspirados en la cantera, en los suelos del metro, en las paredes, en estos letreros pintados con stickers, ¿no? Ajá. Y hoy en día el menú que puedes probar es el de violeta, el menú violeta se llama. ¿Cómo se llama, perdón? Violeta. Violeta, muy bien. Violeta porque se inspiran en las mujeres. Y, bueno, pues mujer tiene muchísimos temas. Nuestro proceso creativo básicamente es buscar que el equipo que se conforme de 12 personas investigue lo que quiera sobre el tema. Ajá. Siempre que pueda tener un camino de actualidad, un camino nacionalista de alguna forma también. Sin duda. Vamos a inspirarnos en la mujer en Japón porque pues no sería algo nuestro. Y al final hacemos comida nacionalista, ¿no? Sí. Hacemos comida mexicana. Sí, sí. Y además es de su identidad. Pero investiga temas. Oye, y además estar aquí presentes. O sea, yo creo que tú has logrado ver lo que muchos quisiéramos ver en este espacio majestuoso, tan polémico, tan polarizado, tan dividido, en donde pasan cosas tremendas. Tremendas. Y ahora que estás hablando del menú violeta, pues me imagino que también esto ha tenido mucho que ver con, digo, ya sabemos que el Día de la Mujer, el 8 de marzo, es un referente. Pero bueno, siempre las mujeres estamos en lucha. Entonces, seguramente te has inspirado también mucho en lo que has vivido. Porque estás aquí, aquí se ve todo lo que pasa. Definitivamente es una gran inspiración y una gran responsabilidad. Sí, sí, sí. Yo trato de verlo así porque llegamos a mucha gente. En Balcón eso que lo podemos tener una promedio de clientes de 400 personas, 500 personas diarias. Entonces, lo que les dejamos, aunque sea algo muy chiquito y sea muy gastronómico, porque no venimos aquí a enseñarle a nadie nada, ¿no? Damos nuestra opinión y nuestro punto de vista. Pues al final es algo que se queda en ellos de lo que puede ser un México que no solo se limita a las noticias, sino a lo que estamos haciendo la gente que trabajamos, que le echamos ganas, que emprendemos, que queremos un México mejor. Entonces, ha ido transformándose en eso, de cosas un poco más banales a cosas más profundas como este menú. Qué bonito. Estamos muy contentos con él. Felicidades. Qué lindo. Y salieron temas increíbles, ¿no? Ajá. Que ya verás tú en esta página y lo puedes ver. A ver, sí. A mí algo que me encanta es que de este lado puedes ver el diseño que yo hago del menú. Tú lo haces. Este yo lo dibujo. Ay, mira, eres una artistaza. Entonces, trata de hacer un menú que sea divertido, que tenga muchos tonos, que te haga pensar qué iremos a probar, ¿no? Ajá. Y que al mismo tiempo te creen muchas preguntas porque nada es muy claro. Esta mano, el aguacate. Esa mano, el primer tiempo es aguacate. Es el 8M. Y puedes ver que tiene un tatuaje de mujer. Sí, sí, sí. Y es una mano de mujer, según yo. Yo espero que sea de mujer, aunque se parece más a la mía, creo. Porque yo me dibujé a mí. Sí, pero ven los tiempos. Tenemos 8M, Igualdad. Katia, que es esta astronauta maravillosa que entre 3.500 aspirantes se volvió la primera astronauta mujer mexicana. Lucy, que no te voy a adelantar mucho, pero bueno, Lucy es la primera ser humana que ha existido. Bateas del desierto, una obra súper bonita de la literatura mexicana. En fin, todo esto es como lo que queremos que tú te imagines qué va a ser y que estés abierta a vivir una experiencia que no solo es gastronómica, sino también es, pues no sé, es intelectual, un poquito de memoria. Yo creo que es filosófica, es de conciencia, es de responsabilidad, de arte. Y en eso que dices del arte. Y de personajes que te inspiran. Que hay un borde bien difícil en el arte, como en todo, ¿no? Porque el arte puede causar enojo, sorpresa, diversión, pero puede causar asco, repudio, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de hacer que esta arte sí siga dando gusto, ¿no? Que coma rico, que disfrute la comida y que no te hagamos pasar una mala tarde tampoco. Sin duda. Les hicimos todo el menú antes de lanzarlo, hicimos una mesa redonda con diferentes cocineras y personas de sala de aquí del Balcón Mujeres. Ajá. Para probar los discursos, para notar si hacía sentido a todas, ¿no? Sí. Este menú solamente invita a mujeres de prensa, por eso estás tú aquí también. Gracias. No vamos a invitar a nada de prensa masculina. A veces, si vienen a comer, bueno, vinieron a comer. Claro, sin duda. Pero queremos que sea un mensaje para ustedes y vamos, sin poner una postura, pues por simple hecho del gusto del tema, ¿eh? Ajá. Porque tampoco te voy a decir que somos un movimiento, ni mucho menos. Sí. Claro que hay cosas muy bonitas que hacemos. Sí, que sean un movimiento. Yo creo que tiene que ser así. Aquí en el Balcón del Zócalo. Pero es peligroso decirlo como hombre. Es peligroso. Yo lo sé, mi cielo. Pero ¿sabes qué? Todos tenemos una parte masculina y femenina. Y a mí me gusta que tú como hombre, ¿no? Por tu género, cisgénero, porque vamos a empezar a hablar de estas cosas que son muy interesantes. Claro. ¿No? Que tú seas un promotor también de este lado. Totalmente. De esta parte femenina que todos llevamos dentro y que además seas, estés en pro de esto. Exacto. Estar en pro yo creo que es positivo. Claro. Y dar un espacio también a la discusión en la mesa. De acuerdo. Porque esto genera también una historia que va a las casas de las familias que vienen a probarlo, que dan orgullo o hacen erizar la piel de alguna persona. Entonces, el ya tocar esas fibras para mí es lo más maravilloso del oficio que tenemos, ¿no? Entonces, está muy bonito. Qué lindo. Este, somos un restaurante también, pues en eso, pues muy consciente. Ajá. Es un equipo muy, muy equitativo también en ese sentido, ¿no? Hay una conciencia muy constante en ese tema. Y en general, en el tema de la industria gastronómica, hoy en día la mujer tiene una postura enorme. Y hay muchos más egresados de la gastronomía mujeres que hombres. Entonces, hay un futuro gastronómico para las mujeres muy fuerte. Claro, fíjate, yo he platicado hace poco, ahora que fue lo de la, bueno, el 8 de marzo de la mujer, yo hice una semana, la semana de la mujer en la radio. Y tuve esta mesa, esta mesa redonda específicamente con mujeres, con algunas chefs, Josefina Santa Cruz. Estaba, bueno, María Forcada, en fin, estaba también esta niña de Alay Alay. Ah, muy bien, Andrea. Ajá, Andrea. Y bueno, y Jacqueline Benítez. Y hablábamos de esto, que, ¿por qué a la mujer, que somos las que, la mujer que es la que ha traído el alimento toda la vida a las casas, no importa la época, siempre ha sido esa su misión? ¿Por qué hoy vemos que los hombres están posicionados en la gastronomía mucho más hombres que mujeres? ¿No? Se les crean reconocimientos especiales a mujeres. Cuando decía Josefina Santa Cruz, a mí no me tienen que, a mí no me tienen que compensar con nada. O sea, el trabajo de la mujer siempre ha estado. ¿Y por qué los hombres resaltan y figuran más en la gastronomía que la mujer? Es una cosa curiosa, ¿no te parece? No, y es un tema, es un tema de poder, ¿no? Exacto. Y Barajoya estaría hablando de más, pero bueno. Pero ya que abres el tema tal cual, yo creo que es un tema de que con lo que investigamos es tan evidente y tan duro de entender. Las primeras religiones tenían mujer y hombre, Dios, no. Había esposa de Dios, había en todo, en el tema prehispánico, en las religiones más seguidas del mundo. Existía una figura mujer, Dios. Y en algún punto el hombre decidió retirarla de eso. Y fue el acto más machista y misógino que ha existido, porque a partir de la religión, como proceso de enseñanza, que así es, fueron los primeros que enseñaban el cómo actuar, el qué debías de hacer y el cómo comportarte, se quitó la parte de la mujer. Y peor aún, se le puso como una virgen inmaculada. ¿Verdad? Imagínate eso. Sí, sí, sí. Que hace que sea poco valorada cualquier madre, ¿no? De manera natural. Sí. Entonces, vamos, iríamos a lo más profundo de lo que hay. Claro. Es un hecho que tiene que haber primeras para mujeres, porque hay que nivelar. Exacto. No debería, pero tiene que haber una búsqueda activa para que empiece a haber más igualdad. Sin duda. Y vamos, pasamos por el tema de legislaciones y todo esto, ¿no? Que de pronto para algunos hombres nos puede parecer que es injusto, pero no es que sea injusto o no, es que si no se hace una diferencia, no avanza, porque no hay revolución sin cambios graves, ¿no? Ajá. Igual que sin el 8M, pues nadie se da cuenta de lo importante que es el movimiento de mujeres. Y está cayendo, apenas me decía alguien que está cayendo la convocatoria y está cayendo un poco todo este tema. ¿Cayendo en qué sentido? En esta, en la fuerza, creo que me lo decía esta Marta Ortiz. Sí, 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 que estuviste con ella ahora en lo de, que ya no pude llegar claro. Es necesario volver a darle su espacio, porque está empezando a caer, porque pues se está malversando, se está confundiendo de entre las mismas mujeres y los mismos hombres, ¿no? De acuerdo, hay muchas posturas. Y el tema político también, ¿no? Que al final los medios y el tema político, pues también tienen una acción que querramos o no es muy impactante en las personas de cada país. Pero fíjate qué interesante, Pepe Salinas, aquí desde el Balcón del Zócalo, poder tú y yo tener esta plática tan profunda, honestamente, tan consciente, como dos mexicanos que somos, y que yo soy una verdadera apasionada de mi país, y que además es un orgullo poder platicar con gente como tú, que eres otro apasionado y que traes tu bandera bien en alto, y que a través de la gastronomía también podamos hablar de estos temas, porque la gastronomía es la columna vertebral de todo en nuestras vidas. Esa es la realidad. Entonces, de esta plática que estamos hoy aquí estableciendo, podemos hablar de política, podemos hablar de discriminación de género, ¿no? Podemos hablar del 8M, podemos hablar de estas partes femeninas y masculinas que ya nos gustó. Y también de esas partes femeninas que son muy positivas, porque nadie juzga si el hombre que te carga la maleta es malo o bueno, ¿no? Sí. O sea, no es malo, yo creo que es bueno, ¿no? Cada quien que lo haga desde su corazón. Pero hay muchas cosas femeninas en la mujer que tratamos de integrar también en el menú, que son buenas, y que creo que de pronto estamos, pues por esta lucha que obvio muchas mujeres buscan tener, están dejando también a un lado. Entonces, tratamos de poner un poquito de todo lo que está pasando. El cierre del menú está inspirado en lo que viene, que es las votaciones, o la primera mujer presidenta de Norteamérica. ¡Uf! Que eso está muy interesante. Porque va a ser la primera. Yo estoy súper emocionada. No han sido, pero sabemos que va a ser así. Exacto. Y que va a tener un reto enorme. A mí lo que me consuela es saber que hay una mujer presidenta mexicana. México es un país tan potente, con esta historia y estos antecedentes como país. Claro. Que por eso también estamos llenos de extranjeros. ¿Tú sabes el foco que representa a México hoy en el mundo? En todos los sentidos. Y es que la riqueza cultural que hay, y que justamente decías, la gastronomía es un reflejo de la cultura, de la historia, de la sociedad de un país. De las tradiciones, de lo que creemos, de lo que hemos practicado. Y bueno, oye, yo de veras estoy fascinada contigo platicando. Pero lo tienes que probar. Bueno, ¿qué sugieres? Yo te recomiendo, ya hablando de esto, pues prueba el menú. No, pues hay que mostrar entonces el menú degustación. Que además, no voy a preguntar qué productos, ¿verdad? No pregunto. No, no contamos. No les contamos, aunque nos pregunten. Este menú, primavera, es verde, es nuevos brotes, es verduras de flor, es mucho mar. Prácticamente, bueno, no hay carne roja en el menú. Ah. No, yo como todo, ya les dije que la lengua que han de decir, esta no entendieron, pues me la paso hablando todo el día, pero no como lengua de nadie. Pues, oye. De nada ni de ninguna especie. Muchas gracias. Perfecto, nos empezamos. Qué sabroso. No, oye, ¿qué plática sasa? Por favor, hay que compartir más. Hay que hacer un, ¿sabes qué? Hay que hacer estos conversatorios, hay que hacer estos círculos. Eso hace más. ¿Por qué no lo hacemos? Mira, yo creo que podemos empezar a partir de esto. Creo que de pronto hay mucho egoísmo y recelo, así como mucho compañerismo en la gastronomía, porque sí lo hay. Sí. Nos reunimos mucho, cocinamos mucho, nos juntamos para cosas, para buscar apoyar, para hacer comunidad. Pero no hay mucho discurso, porque también hay temor a ser juzgado, tal vez. Sí. Hay miedo. Y ya no digas el que le da miedo ser copiado, pero creo que el tema más grave es el ser juzgado. Sí. Y creo que hace falta abrir momentos en que haya esa posibilidad de comunión, porque sí platicamos mucho entre nosotros, pero cuando ya hay una cámara enfrente ya es otra cosa. Cambia la cosa. Ya le cambiamos muchísimo al discurso. Sí, pero mira, yo creo que vivimos en tiempos en donde hay que expresar lo que está sucediendo en la escena gastronómica en nuestro país como mexicanos. Y ser valientes para expresar lo que pensamos. Yo llevo haciendo radio 30 años, mi tema no es política, sin duda alguna, pero me gusta hablar de los temas que todo tiene que ver como ciudadana. Esa es la realidad. Y alguna vez que ya tenemos, recordando ya para poder empezar con el menú, tuvimos una plática con Fernando Martínez Zavala, ahí en Migrante, de hacer estos conversatorios. Entonces, ¿por qué no nos volvemos a...? Yo prometo y ofrezco... Tú serías una gran mediadora de conseguir eso. Órale, vamos a hacerlo. Aquí está Pepe Salinas, estoy yo. Que eso es bueno. Voy a volver a invitar a Fernando Martínez Zavala, en Migrante. Alguien que esté ahí un poco mediando la plática ayuda mucho, porque sí, es que somos unas personalidades también muy intensas de pronto. Conozco a Fernando y es un intensísimo. Lo adoro con todo mi corazón. Claro. Somos grandes amigos. Pero sí, inclusive hasta nosotros nos podría preocupar, ¿cuándo me vas a dejar hablar tú a mí? Y uno al otro. Por eso sería muy bueno que tú pusieras ese ring para platicar todos y que haya un camino natural. Cerrado, cerrado. Ya pensaremos en el nombre y en todo. Oye, qué gran, muy sabroso. Para mí también. Te voy a servir y voy a estar viniendo a platicar. Órale, nos encanta la idea. ¿De qué gran plática? Sabes que el menú degustación de Balcón del Zócalo cambia con cada temporada. Este menú es violeta y es la mujer, la inspiración de todo, absolutamente todo, nuestro proceso y desarrollo creativo, el cual yo te voy a estar contando plato a plato. Bueno, estamos en este momento en la cava de Balcón del Zócalo. Esta es la bienvenida. Además de que te sirvo un poquito de Désigny Tétangé. Esto es un champán de una nieta justamente no reconocida de Tétangé. Y esa es la historia que a mí me gusta contar. Independientemente de la calidad de este champán, es que esa parcela que le regaló hoy en día da un producto increíble. Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Moñé. Por favor, pruébalo. Adelante. Y además, la idea siempre del degustación de Aves es que se viva en muchas de las atmósferas del restaurante. En lugares enormemente ecléticos, como el Centro Histórico. Nosotros somos todo. Somos ruido. ¡Qué delicia! Somos muchísima gente. Somos historia, somos cultura, somos tradición, somos vanguardia también. Para mí, todo eso es lo que vivimos alrededor de Balcón del Zócalo. Y todo eso es lo que nosotros siempre tratamos de plasmar en nuestros menús. Si me permites, por favor, poned tu puño. Tú sabes que el puño en alto es un símbolo de resistencia, de lucha, de protesta. Pero en este caso es un símbolo de inicio. Así que, por favor, de un bocado. Adelante. Esto es una almohada de aguacate con un poquito de caviar. ¿Viste cómo no me entraba la boca? No tengo boca tan grande. La idea también siempre de empezar nuestro menú en esta ocasión en la Cava es que aquí te mostramos el maridaje que acompaña la experiencia. Para nosotros siempre es la mejor manera también de acompañar un menú degustación. Cada etiqueta está pensada para acompañar cada uno de nuestros tiempos. O bien que puedas escoger alguna de nuestras etiquetas, algunos de nuestros copeos que son muy itinerantes, cambian literalmente cada semana. Nuestra selección es muy corta con esa intención, que sea muy, muy, muy dinámica. Yo jamás voy a llegar a mostrarte una colección de vinos. Precisamente se trata de eso, una selección, para ver qué está cambiando semana tras semana. Sí, oye, Lalo. Dime. ¿Por qué es ecléctico? Nada más como lo dices. Ajá, ¿por qué son ustedes eclécticos? Uy, mira, simplemente te cuento. A mí me encanta la estadística. El centro histórico, sobre todo el primer cuadro, recibe más de 500 personas por minuto. El centro histórico mueve el 56% de la actividad mercantil de la ciudad. ¿Qué te estoy queriendo decir? Somos una bestia. La avenida más transitada de América Latina es Madero. Así que, en un lugar de verdad que es, que tiene tantísimo movimiento, tanta energía y tanta actividad, es inevitable que yo siempre utilizo la palabra ecléctico para definirnos como tal, como te decía. Nosotros, incluso nuestra propuesta gastronómica, está la historia inevitable de México por el lugar en donde nos ubicamos. Exacto. Siempre es que la plasmamos. Está plasmadísimo el contexto social, que lo vivimos todos los días, incluso el contexto político. Ecléctico, porque es un lugar que lo visita, la gente piensa que somos un tourist trap, no nada. No, qué bien que lo digas. Somos un 56% también de comensales locales. Somos la visita de muchas familias que vienen todavía a conocer el centro histórico. Lo mismo que un turista que cuando llega, tú sabes que siempre que visitas un lugar, lo primero que buscas es el centro histórico. Y además, cuando sacas tu teléfono, lo primero que surge en ese teléfono es Balcón del Zócalo. Es por eso que somos la mezcla más rara que te puedas imaginar y la más rica en todo contexto y sentido de la palabra. Eso somos como Balcón del Zócalo. El maíz es algo muy importante también en nuestra propuesta y sobre todo en la cultura gastronómica de México. La idea de esta estación es que siempre que sales del elevador, en Balcón siempre huele a maíz o huele a pan. Siempre, ya lo verás, siempre que vengas, la gente está tirando tortillas. Nixtamalizamos nosotros, el maíz llega siempre de Tlaxcala y siempre es que nuestras tortillas y tostadas tienen colores peculiares porque a veces al mezclar es que puede quedar ligeramente más verde, más rojizo. De eso se trata siempre la selección o lo que nos va llegando de maíz. Necesito, por favor, que veas muy bien estas pequeñas bolsitas porque van a estar llegando en algún momento de tu menú a la mesa. Y hoy también, sobre todo, es que huelas muchísimo. La idea siempre es que al salir del elevador, ese aroma inevitablemente siempre, siempre es lo que te va a recibir en Balcón. Sí, perfecto. ¿Vale? Vamos a la mesa. Claro. Porque yo no sabría decir de qué persona, qué quiere cada persona. Yo lo que sí creo que tenemos claro que tenemos en la situación es que queremos hacer una experiencia que sí sea guiada, que tenga un fondo más profundo que solamente ir a comer. Queremos devolver el interés de la gente de probar, de conocer, porque también creo que sí nos pasa que ahora estamos dando muy por hecho que el ir a comer es ir a platicar, porque hubo un gran momento que era necesario de regresar a las mesas para platicar después de pandemia. Pero también nos olvidamos de que era un acto también un poco artístico y de reflexión y que habíamos llevado también a otros caminos muy interesantes. Entonces, tenemos este menú del día que te comentaba, que es una selección de platos muy ricos, muy prácticos, en un menú de cuatro tiempos, que cambia cada 15 días, que es un reto horrible, pero que estamos dando de con muchas ganas. Y este proyecto que es en el que sale un poquito más de fondo, en el que sí queremos explicar más, en el que sí el comenzar está dispuesto a adentrarse, a dejarse llevar en una experiencia más interesante, y que sinceramente creo que, vamos, no desaparecerán los medios de votación, igual que no desaparecerán los tacos bien hechos. Así venga la inteligencia artificial, o venga el fast food, o venga las black kitchens, o venga la robótica. Al final, lo bien hecho, podrás seguir teniendo el espacio, y también, pues esta experiencia cercana con lo que te cuenta una persona, que tiene la capacidad de leerte, de ver qué quieres, de llevar una mesa que es el gran ante el servicio. Y en el caso de la cocina, de prever todos esos jugadores, seguirá teniendo un espacio. Solamente, pues, cada quien escogerá, para un momento dado, una experiencia u otra, ¿no? Hay un día para comer taquitos parados en la calle. Claro, es como el último plato, ¿verdad?, que nos preguntan si vas por Xochitl o vas por Claudia. Esa es la libertad que tenemos como individuos de elegir, ¿verdad?, si queremos comer tacos, o queremos venir al balcón del zócalo a comer el menú de gustación. Dos, este es un laboratorio de ideas. Que eso está muy bonito, y te felicito mucho a ti y a todo el equipo, porque verdaderamente no lo he visto en ninguna. Neto, te lo digo, de corazón, son muy chiquitos. De verdad, de verdad, gracias. A ustedes por permitirnos estar aquí adentro y entender la mente creativa atrás de cada uno de ustedes, y del gran equipo que son, y cómo se consolidan, y cómo se suman, y demás. Fíjese, un equipo, eso es muy importante. No, todavía nos cuesta con algunos egos, pero, este, definitivamente, este trabajo, pues, es en el conjunto. También vamos desde la posición de, y lo digo así, de la posición de ser el chef, que de alguna forma, como lo has dicho, siempre ha sido como esta posición, ¿no? Es fácil querer ser compartido. Yo creo que debería ser muy fácil, porque todo lo bueno te toca también en muchos casos. Pero aquí nos toca un poco a todos, y es un trabajo que se hace de, que no son platos míos, no son platos de vida, no son solo descripciones de lado, son el trabajo de los equipos de bajos de terrenos. Y que eso, pues, hace que tengamos, pues, de lo que pena toda la industria, que es terrenos de rotación, no la tenemos, que no haya lealtad en los trabajos, que vayan de un lado a otro, que hayan malas prácticas. ¿Por qué? Porque, pues, realmente, la gente que ha crecido con ser los psiqui, hoy en día, se siente en esta mesa, fue practicante, fue gocinero, y hoy en día está con ser los psiqui, en este punto de poder firmar un plato de la plataforma, ¿no? No es un trabajo en equipo, es un trabajo de lima, ¿eh? No es un trabajo de uno de nosotros. Y creo que también es algo que hace falta, para poder empezar a abrir este discurso de si el chef tiene que ser un chef, y tiene que ser un hombre, o puede ser una mujer chef, o también, ¿por qué no puede ser, de nuevo, un jefe de cocina? O una transexual, un hombre transexual. Que no tendría por qué haber diferencias. Todas las diversidades que vivimos, y así se viven las diversidades. Y que de esa forma, creo que el discurso es mucho más sólido, y también es mucho mejor. Y mucho más actual. Pues es real, el discurso es real, cuando doce personas pensaron, entre todas, más o menos, sacar algo, pues hay muchísimo paso de calidad, ¿no? O sea, entre todos llegamos a una idea muy padre, que resulta no solo mi experiencia, ni mi historia, ni donde crecí, ni mi género, ni mi nada. Es el de todos. Sí, me encanta, qué bonito proyecto, de verdad, felicidades, qué orgullo, honestamente, de estar aquí. Y son muy cebones. Pero te iba a decir algo antes de... Bueno, uno de los platos que más me ha llamado la atención fue el del astronauta. Ah, muy bien. Lo tengo que decir. Y luego, bueno, el espacial también, que era la casadilla, ¿no? Ah, ese es el de los platos. Esa es la de los platos. La casadilla espacial. Que me supo como a frijoles, como en esa consistencia. ¿No? Un poquito. ¿Qué hay de ese plato? Ahí este plato fue muy bonito porque, bueno, dentro de este tema de mujeres, hay quien hizo lo más obvio que no nos encantaba. Buscar mujeres famosas, ¿no? Entonces le dijimos, no hagan lo más obvio, no busquen mujeres famosas porque va a ser lo más bobo del mundo. Este, y pues es como muy lógico, ¿no? Parece como... Sí. Que bueno, ahí sí tenemos unos marcos de acción en los que vamos acomodando porque todos pensamos así. Pero llegó esta historia de Katy Echavagüe, de Chazarreta. De Chazarreta. De Chazarreta. Que eran súper inspiradas. Sí. Súper inspiradas por su origen, por el esfuerzo, por lo que representan también. Y luego vino... Pero esa idea se quedó ahí. ¿La desconocida qué es? Y la desconocida qué era. Y después vino, paralelo a eso, que otro de los chicos traía la idea, de que los tacos eran el mejor medio de conducción para servir comida en el espacio porque no quedaba migajas ni nada. Y dijimos, no, pues ahí si se unen las dos cosas, se vuelve una cosa increíble. ¡Claro! Entonces la idea de mandar estas quesadillas al espacio, que las fue a regenerar en una maquinita de vapor y que pudieran comérselas así, fue creer. La salsa liofilizada que tienes que preparar al momento y que la salsa además es un tema muy personal, como yo te mostraba, por eso es que tú te preparas tu salsa, que está hecha en polvo y que literalmente es que tú la vuelves divina. Entonces eso es todo el contexto en el plato, que tú vienes con la experiencia, se vuelve una manera increíble. La idea es a dar una... Puedes volver a poner en alto la cocina mexicana, ¿no? Bueno, pues y de qué manera. Así es. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡En serio! ¡Eh! ¡Manifiesto! Estamos en la Tierra, pero también estamos ocupándonos de lo que pasa en el espacio, porque esa es nuestra obligación. Y la inteligencia artificial, ¿qué tal? ¿Qué opinas? La cultura también lo aplica. Sí, está bueno. Ya tenemos ahí como la idea, pero bueno, sí creo... La verdad es que no vamos a investigar, no vamos a dar un tiempo de investigar suficiente. Bueno, entonces cuando lo tengas se me lo cuenta. Lo más evidente, pues es el que te ayude la segunda. Pero ya empiezan a haber programas más específicos. A mí me encanta, a mí me encanta todo el tema. Pero hay programas ya de diseño, hay programas de escritura, hay programas de imagen, hay programas de video. Entonces, tenemos que preguntar, como el que investiga un poco más, ¿cuál sería el programa más de Ecuador? Para que sí tenga una fuerza, hay que ser algo distinto. Porque ya se han hecho cositas, ¿eh? En el mundo con este tema. Pero tiene que ser algo innovador, y para eso hay que investigar para no hacer nada. Oye, hay que volver a ir ahí para mí, o a donde uno tenga que ir para entonces nutrirnos de novedades. Nadie va a descubrir una negra, pero es importante, como lo dices Pepe, Salinas, no repetir el molde de lo que... Entonces entrar en el tren del mame, ¿no? Entonces todo el mundo, ¡ay, está de moda! No, yo soy anti eso, soy anti. Entonces, eso está bien. Digo, no es que no vamos a descubrir tal vez cosas que nadie conozca, pero por lo menos se ejecutaron de diferente manera. Y entonces serán distintas. Exacto.